muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde rancho gs en enamorados y acá está un nuevo grupo de animales disponibles cuéntenos don giovanni que podemos observar por acá hola christian un saludo a todos sus sus clientes sus amigos que ven estos vídeos por el salvador en el campo un canal de youtube que es muy muy prestigioso a nivel internacional me han contado algunos amigos que lo ven mucho y que les gusta así la forma que ustedes este van y toman los vídeos a los animales bueno mi nombre es giovanni suerto propietario de ganadería gs que estamos ubicados en cantón tulima enamorados y pues como siempre tratando de ayudarle a los clientes consiguiendo productos buenos que en el futuro le van a dar buenas ganancias buenas crías que el ganadero eso es lo que lo que necesita verdad comprar un producto bueno que le dé rentabilidad y pues producir de lo mejor que pueda acá tenemos un grupo de novillas la mayoría son cruces de brahman con guir y tenemos pues tenemos una guir pero esa guir no está en venta y tenemos allá al fondo tenemos una guirolando pues una guirolando importada de costa rica eso es una guirolando bastante buena ya es una guirolando sintética del guirolando que que mandan la ciencia verdad y pues la mayoría de novillas pues están disponibles son novillas que posiblemente ya está empeñadas algunas este día o mañana primero dios vamos a palparlas para ver si están que ya están con crías la mayoría y así tener un dato para nuestros clientes qué edades se tienen ahorita contando todo este grupo de novillas anda entre 14 y 2 años 14 meses y 24 meses ya más o menos esa edad por eso le digo que hay algunas que ya tienen que estar preñadas ya no estuvieron con todo entonces sí sí ya está ya no ya andan con todo de hecho y qué toro fue el que usualmente les hechas por acá un toro guir y rojo que andaban con ella ya está que está en medio está ya está próxima a parir ella viene cargada de un toro guirolando esperamos que tenga una buena cría también sí porque los amigos pues acá incluso giovanni pues trabaja con muy buena genética prácticamente ver los oros que tiene por acá pues el ver los mejores resultados que puede conseguir voy a mostrarles amigos una por una para que ustedes la vean por acá a continuación ver y y y y y está bien bonita es jesu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!